Morena compró votos en Colima. Ema y Rocío denunciaron que este partido les pagó 6 mil pesos por convencer a 20 personas para que votaran por sus candidatos, mismas que también recibirían mil pesos cada una. No obstante, señalan que el partido incumplió a los votantes y ahora ellos los acusan de quedarse con el dinero. Homicidio, fotos de su creencia en el elector, firmas y que subirán a nuestra disposición para el día de las votaciones. Las denunciantes señalan directamente a Raúl Ortega, coordinador en la campaña de José Manuel Romero Coelho, candidato electo de la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena, PT y Partido Verde, como organizador de estos grupos de reclutadores de votantes RS. Todos los que yo tenía habían trabajado, ya habían hecho su trabajo, de andar juntando firmas, de andar hablándole a la gente, de haber ido a votar y jamás les llegó su apoyo. Entonces esa gente cree que uno se quedó con ese apoyo. Ambas mujeres exigieron al partido Morena cumplir o dar la cara ante las personas que les prometió pagar el voto de los ciudadanos. Así también, cabe destacar que al cuestionar a la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Adriana Ruiz Vizfocri, sobre estos hechos, dijo desconocer el caso y solo se limitó a recomendar e interponer la denuncia ante el Tribunal Electoral. Manuel Pozos, Mega Noticias.